? se ve una mierda del placer No se ve una mierda para una carrera chaval pero me gusta si se vede de pinga es más realista la vez y está la carretera ya se me ha ido a la nave Se me fue la neblina Ahora quedamos afuera, no jodas Fue un campo de tiro aquí, somos el campo de tiro Bueno, pero hay quien te entiende No, 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 pero te digo que cuando se fue la neblina Nos dejó, fue abierto aquí, el campo abierto Mira, creo que vaya pendiente del bosque de la derecha Las dos Y mi central de la izquierda De las diez Voy pendiente de las dos El carajo puso más bien la neblina que no se metan por el bosque Vayan por sus caminitos más seguros Si, más o menos me imagino Contacto, contacto al frente, al piso A doscientos metros, justo a las doce Sur exacto, sur exacto Pila, pila No se levanten, ni se agaten Levanten No se levanten Si, más o menos Número a la izquierda ha quedado uno a la izquierda que le metiste marico? el misil o un GL? GL 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 marico, va muy rápido para allá, para la izquierda vamos a hacer un perímetro aquí un momento contacto, contacto, contacto ¿cuándo está? ¿qué elección? 220 corriendo distancia? ahora se movieron van a hacer la carretera parece que no nos han visto no nos han visto no, no, no han visto ahora, no vienen fuera para tener tiros seguros no vienen fuera para tener tiros seguros vamos, va muy pronto voy a buscar posición donde tienen la carretera no nos han visto marico no nos han visto se acostaron al frente mío, están perdidos está bajando, está bajando por el tiroteador y está se metió uno para la izquierda espera, sí, sí, sí confirma están en la carretera Se están yendo hacia el sur Mira mamá, deja que se vayan Electro, vamos a seguir nuestro camino, ¿no crees tú? Mira a la derecha, mira a la derecha Mira que nos andan buscando weón Sí, sí, mira, tenemos que pasar para allá, mira Ok, hay uno a la izquierda, hay uno todavía a la izquierda Vienen por la derecha, marico Ese se fue al sur 180, se fue completo, marico Chamo, mire, acostumbres a usar brújula Cuando haya chance, digan los grados Ya veo el de la derecha O este 260 Dile, dile uno, dile uno Vamos a poner a la izquierda En el sur No, no, no Ah, oh, oh 2.60 100 metros ¿Lo mataste? No sé, pero creo que no ¿Dónde está Dargo? Claro ¿Dónde está Dargo? Mira el metro donde está Sí, ok No, seguí para el sur, ¿sabes? ¿Qué es con él? Es maldad De ninguna manera de sacar a este tipo Pero este, ¿no? Sí, sí, sí Lleva adelante, tipo creamos, tipo que flomeamos, ¿no? Si nos podemos organizarnos, organizamos Si nos podemos organizarnos, organizamos Pero... Los flomeamos y bueno Madre, está agarrando la cobertura con los árboles, marico Lo único que nos ha servido apoyo Sí Viene otra ¿Pero qué son enemigos? No, esos son... No, esos son de los nuestros, marico Mmm, que nos están siguiendo Sí, bueno Sí, bueno Sí, viene otra Para mí es que los bichos nos van a dar soporte, bueno Si hay una de estas forras es él Sí, vienen, ve Sí, pues Pero esto es la caga, el mío, ¿oyó? Bueno Sí, pues se nos van a echar pa' Sí Adiós al sigilo, bueno No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Marico, están siguiendo al líder, bro Estos siguiendo al líder Sí, sí, sí Estos siguiendo al líder Estos siguiendo al líder Contacto Contacto, contacto Al sur 160 A las 12, en la carretera Ajá Ahí van pasando Ya, marico, pero tengo mis dudas Si son contacto o civiles Son... No, son civiles Tienen un burro a picar, no más Civiles, vamos Insurgentes Insurgentes, insurgentes 160 Tú, usted da los 160 Sí No, 160 Ya pasaron A 180 Van pa' 200 Detrás de estos edificios Que están ahí Yo no veo Sí, yo veo Un primer Un pelotón Vamos a esperar a que estos pasen Y nos movemos hacia la izquierda Por detrás de estos edificios Los bots nos van a dar mierda Si ellos vienen ahí para Arrastren, señor Hola, marico Lo mejor que podemos hacer En este caso es correr, güey Perdón, ya que estos 8 se caigan a tiro ahí entre ellos Aló, güey Están arrastrando, ¿sabes? Sí, güey Están siguiendo al jefe, ¿no? Mira, güey Están siguiendo al jefe, ¿no? Vamos a la trompa Corre, güey Corre, güey Corre, corre Corre, que fueron los bots Sí, no digo Corre una vez para la casa, güey Se te maten ahí, güey Se te maten ahí, güey Mira, los coño de sumar se vienen ahí, güey Mira, vamos para allá, güey Se usan a esta placa Bueno, vos, dale ahí, pues Nosotros despegues Que no, no ubico, no ubico contacto, pendiente Está entrando plama en los 200 A ver, está entrando 200 Se van a por ahí, por la carretera, ahí Ah, pero hoy no sabemos por aquí si hay, güey Si, no, 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 no Si, no, 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 no Marica, no, no No, 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 no No, 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 no 20, 20, 20, 20 Ya que estos 8 se maten ahí a tiro Ah, güey, ahora vamos a confundir Podemos confundir a los 2 Poca a poca, mira, viene uno Viene uno a mis 12, marico Por el monte, güey A la... 200, 200, 300 grados Mira, chamo, estos bolas que raros, güey Ahora no se... Bueno, ah, bueno Otro tipo en la... Vete, eh, nos metimos aquí Ya, hay gente en la jungla, güey Ya que yo se maté Déjalo, ellos ahí Vamos allá, güey Ya no están... Ya no están dando la vuelta, ya, güey Ya no están dando la vuelta, ya, güey Los maten a todos, güey Maten por sapos Ya vienen, güey Ahora vienen, güey Pero no, güey, rola, he dicho que tiene este bot, güey Huevo, güey a las 12 en la selva a 160 en frente como a 200 metros en la selva después de las casas copiado luego quebrado hay otro a 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